Abre la puerta, soy yo, tú no sabes lo que sería capaz de hacer por ti Yo tengo un casero para que estamos en paz ¡Abre la puerta! Hoy me enferma el veneno de tu amor infiel Y yo que te vine a ver Me despecha el saber que no te voy a tener Ahí, abre la puerta, que sé que estás ahí No te escondas de mí, como un tún lío Tú no te acuerdas, fui el que estuvo ahí No te sé vivir, sigue tu camino Quisiera perdonarme, pero no puedo Si lo digo como tu vida puede cambiar en un momento No lo comprendo, pienso en ti y me traicionan los recuerdos Sí, ay, te cuento lo mucho que llorabas Y a mí te aferrabas Para que yo te consolara Y ahora me pagas con esto Recuerdo que por allá estabas Nadie a ti te miraba Pero yo siempre estaba He decidido terminar con esto Abre la puerta Que sé que estás ahí No te escondas de mí Como un tún lío Tú no te acuerdas Fui el que es tu marido No te sé vivir Sigue tu camino Al menos por dignidad puedes pensar Tres de tu cuerpo como mujer No te quiero meditar Ahora no abandoná valor Acabar conmigo fue tu intención No te creas que me quedo por esta lor Yo mando más de tú y tú Hoy me enferma el veneno de tu amor infiel Y yo que te vine a ver Me despecha el saber Que no te voy a tener Que no te voy a tener Ahí abre la puerta Que sé que estás ahí No te escondas de mí Como un tún lío Tú no te acuerdas Fui el que es tu marido Yo pensé vivir Sigue tu camino Ya era tiempo de que me enterara De la realidad del asunto Y es que simplemente no eres para mí Que te vaya bien Te lo dicen Sire, baby ¿Y Mel? With the secret weapon Nelly, Nelly ¡Buen! 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 Gracias por ver el video.